Hey que onda mi raza de youtube como estan? Yo soy Fer Garza. Este video que les traigo a continuacion se trata sobre como ser un mejor blogger o un buen blogger si este video es para la gente que apenas va a empezar o que ya tiene tiempo pero apenas va a ser como que me ven y no me ven este video te recomiendo que lo veas ya que voy a tocar unos temas que te pueden interesar son ciertos puntos que yo considero son importantes primero que nada y antes de empezar quiero dejarles este comentario uno nunca termina de aprender en este mundo del blogger estos consejos que yo te presento a continuacion son consejos que yo en lo personal he usado o he visto que otras personas usan asi que se podre decir que ya los ya han sido probados algunos funcionan otros no si vas a empezar desde cero el primer consejo que te doy es que tengas una camara no importa que tipo de camara sea siempre y cuando puedas grabar con esa de preferencia estaria bien que sea una camara no de celular mas sin embargo si tu celular tiene buena camara pues utiliza la ok tener una cuenta de youtube si un canal de youtube recuerda tambien en tu canal no poner nombres largos o nombres asi de que XC 252 98 B16 no 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 pon un canal osea un nombre con el que te gustaría que te conocieran no un nombre con el que no te gustaría que te reconozcan pon un canal un nombre facil de acordarse ok yo te recomiendo que uses un programa de edicion si? un programa en el cual edites tus videos un programa ya sea un Sony Vegas, un iMovie, un Premiere, etc. hay muchos programas con los cuales puedes editar tus videos y si no conoces como funcionan esos programas aquí mismo en youtube hay muchas personas que suben tutoriales enseñandote a utilizar los programas o el programa que tu desees utilizar es tu video y siempre las personas empezamos a hacer el primer video como nuestra presentación una presentación que debe llevar pues bueno nombre de donde eres tu canal etc 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 lo que le quieres agregar obviamente no dando mucha información pero tampoco dejándose como que quien es me explico osea no no des información de mas y mucho menos des información privada porque no te gustaría que se enterara la de mas gente yo te recomiendo que antes de que empieces a grabar escribas todas tus ideas todo en un guion hacer un guion y asi no puedes repetir o no se te van a olvidar las cosas ok y si te preguntas por si mira yo aquí tengo mi guion aquí esta escrito no se si el canso una veslo bueno yo tengo un guion de lo que estoy diciendo en estos momentos todo esto es como que para darle un formato para que no se repitan las cosas que uno dice para que puedas cortar y editar bien tu presentación o tu video ok es algo que pues bueno ha estado presente desde el primer momento que es una buena iluminación si se fijan aquí tapo y no yo me puse una iluminación porque ahorita ya es de noche es la una de la mañana y pues no tengo iluminación natural pero pues si tienes iluminación natural esta mejor porque se alcanza a ver bien toda la imagen ¿no? y para que nos sirve la iluminación para que se pueda ver bien tu rostro y podamos saber bien quien eres osea físicamente porque imaginate si esta todo oscuras pues no vas a saber quien te esta hablando o vas a tener una idea vaga de quien es ya que terminaste de grabarlo de editarlo pues ahora toca subirlo y pues lo subes con tu cuenta de youtube en tu canal una vez que ya hayas subido tu video ya que ya se este subiendo ponle un nombre en la descripción en el titulo un nombre algo llamativo pero que tenga que ver con el tema que estas tratando ok osea no quieras hacer un video que estas hablando de carros y lo le pongas ahí videojuego no se cual si no tiene nada que ver al igual poner en las etiquetas poner algunas palabras claves de lo que estas tratando y tambien tu nombre de usuario en youtube porque? porque asi cuando te busquen va a ser mas facil de que te encuentren ya sea por las palabras o por tu usuario este es importante, yo considero que es uno de los mas importantes al principio no porque subas un video vas a tener las chorrocientas mil vistas este trabajo de subir videos a youtube es poco a poco a poco a poco no vas a tener mil visitas en un solo video en un solo dia etc a menos de que te haya recomendado alguien que tenga millones o miles de usuarios ok? pero como quiera digo el esfuerzo lo tienes que hacer tu algo que da mas gusto viene siendo que tu estas haciendo las cosas por ti intégrate a la comunidad si ves que hay gente que esta haciendo videos iguales a los tuyos o que son bloggers o que hacen cosas asi pues lo mas recomendable es que vayas a sus canales te suscribas ojo ojo no spamees a la gente ok? osea dejales tu comentario normal de que ay que chidos mis videos y que no se que etc ay que chidos tus videos etc 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 no? pero no es spamees de que ay visita mi canal o suscríbete no o te cambio suscriptores osea me suscribite y suscribite no 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 osea no es metro flow no es otra cosa donde me agregas te agrego no? aqui es la gente te va a averigar porque le gustan tus videos ok? no copies a otros bloggers hay mucha gente que le copia a yayo a whatever tomorrow a ben shorts a x critter etc etc infinidad de personas que estan en youtube no trates de imitar a la gente porque tu eres una persona tu tienes tu propia visión y no creo que te gustara no creo que te gustaria que te imitaran no entiendes? aparte de que si tu haces los videos por ti va a estar mejor porque si van a venir mas gente y estas haciendo videos para ti no? osea si les gusta lo que haces pues se van a suscribir a tu canal y todo eso trata de no copiarle a nadie mas ok? y pues bueno estos son los consejos que yo fergarse te doy que he usado que he escuchado etc etc espero que te hayan servido si conoces mas consejos y quieres dejarlos por favor deja el comentario abajo con los consejos ya sea que yo despues haga otro video en el cual los explique estos consejos que estan dando y pues bueno nada mas para invitarlos a que si les gusto este video se lo pasen a mas gente que quiere iniciarse en este youtube es muy importante para que la comunidad youtube en México crezca mas y si les gustan mis videos ahí esta el historial chequenlo si les gustan suscribanse y bueno en fin yo creo que eso es todo por ahora muchas gracias por ver comentarlo y nos vemos en el siguiente video yo soy fergarse84 muchas gracias por ver este video nos vemos soprix bye bye